Música Uno tiene que caer y levantar su ánimo y decir No, esto viene mejor, esto es mejor Cada caída nos sirve para fortalecernos más Mi nombre es Verónica Zárate Tengo una empresa de hace bastantes años Empresa con la que consiste un restaurante con alojamiento Más o menos para prestarle más servicios a la minería Y también a las personas que van al paso Bueno, mi esposo vendía verduras Vendía verduras para acá, para Yelena, para Pedro de Valdivia, Calama Y atrásito de él, me vine yo Trabajamos en familia, mi hijo le ayudaba en igual chiquitito Cargaba sacos de chocos, sacaba de papa y creíble Teníamos una fuerza Empezamos en el 86 en María Elena Nuestros primeros pasos fueron Pusimos un pollo a las brasas Que nadie tenía pollo a las brasas Nos quemábamos el día domingo Hacíamos costillares Pero la gente no estaba satisfecho con eso En el año se enfermó mi esposa Y las deudas que teníamos Porque mi esposo había tenido accidentes Por respecto a su misma enfermedad Y fuimos decayendo Pero un día veníamos a Ariga a comprar un poco de mercadería Y pasamos acá a nuestro restaurante Que ya está acá Y me dice Ves, te va todo tu lleno Pedro me dice ¿Y tú te vendrías acá a La Pampa? Y yo digo, sí Hagámoslo Y dice, mira, intentémoslo Vamos, movámonos Aunque vendamos 10 desayunos Aunque sean 16 almuerzos Pero lo vamos a lograr Costó mucho Pero se levantó Así que de ahí partimos Y empezamos Empezamos A salir adelante Mi madre Es soñadora Es perseverante Es un amor Es una excelente madre La visión Lo que logró ver en este lugar Que no era nada Y convertir todo esto Con tanto empeño Con tanto esfuerzo En lo que es hoy Es esa emoción y admiración Son sentidos muy emotivos De lo que uno tiene Porque yo soy iquiqueño Y muchas veces pasamos Por este espacio de carretera Pero nunca nos habíamos percatado Que había algo tan inmenso Detrás, cierto, de un restaurante Yo deseaba que algún banco Algún día me reconociera Todo el esfuerzo Y todo lo que carecimos Pero conocí a este banco Que es el Banco de Chile Le doy la gracia al Banco de Chile Por eso Porque me brindó esto Ella siempre menciona Que empezó con una pequeña cantidad de dinero Pero hoy en día Gracias a su esfuerzo Perseverancia A también los conocimientos Que ha podido hacer en el tiempo Ha podido crecer Es el primer banco Que me reconoce Como lo que yo he tratado de ser Una buena persona Una trabajadora Una buena mamá He tenido mi reconocimiento Y me siento feliz Le deseo el mayor de los éxitos Tiene una familia maravillosa Y usted sabe que En base al respeto Al esfuerzo A la sostenibilidad Que usted ha tenido Va a poder lograr esta Y muchas cosas más No tengo palabras Los adoro Los amo Con mi alma Y de verdad Que eso es nuestro gran orgullo Yo amo mucho a mi abuelita Porque Porque yo la quiero mucho 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 Aunque estemos en el medio de la nada Lo que nos mueve Es al amor Que eso es nuestro gran orgullo 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 Gracias por ver el video.